saludos yo soy omega y hoy vamos a continuar con excom 2 vamos a ver cómo se desenvuelve la vaina no sé si hay que hacer algo la verdad hace mucho que no juego puedo construir cosas este está construyendo satélites espectacular construye instalaciones están construyéndose ya vale creo que estaba todo donde vale cuartel los soldados y tal vale así les cambié las armaduras a los soldados espere que nuestras tropas traigan una de esas cosas de una sola pieza y menos viva bueno tío es lo que hay buscar actividad no nada hay de ir concejo iniciar misión sí sí claro claro estamos ansiosos por ver sus progresos soldado cabo soldado soldado vale los soldados son los que no tienen no tienen nada no en teoría no los reclutas son los que no tienen nada vale let's go no sé si hay equipo mandado a todo esto tendría que haber mirado si eran sniper pesados o algo así pero aterrizando iniciamos el asalto nos dirigimos a china en la próxima operación vale espectacular mucha información la verdad el funcionario de la ONU Peter Van Dorn y su comitiva se han visto envueltos en una explosión que ha dañado un puente cercano y hemos detectado fuerzas hostiles que confluyen en esa zona necesitamos que confirmen que el señor Van Dorn sigue vivo y que lo rescaten antes de que la zona quede totalmente infestada de acuerdo aquí somos amigos vale tenemos a Sophie que es pesada vale tenemos a Hunter que es pesado también tenemos a Yutaka que no es nada vamos a coger a al soldadito este el equipo que viene a por Van Dorn ¿no? si se fue corriendo en busca de uno de nuestros hombres a los que alcanzó la explosión cuando esos monstruos atacaron el puente vale mira en nuestro estado no podemos encargarnos de esas cosas si encontráis a Van Dorn os acompañaremos al avión perfecto y esta es King que es asalto ¿verdad? espectacular entonces let's go vamos a avanzar lento pero seguro porque los aliens empiezan a pegar fuerte ya si es nuevo ¿no? podrían estar utilizándolo como algún tipo de unidad de infiltración recomiendo capturarlo para un análisis más detallado si claro que lo captura de tu puta madre disparale a ver si le das venga tremendísimo Hunter tremendísimo Hunter espectacular Hunter MVP ¿eh? holy shit vente para acá ponte en guardia ojito con el puto Hunter ¿eh? y este en guardia también actividad alienígena no ha pasado nada en plan o sea no se ve nada que haya pasado o sea que no ha pasado nada importante supongo vale guardia vamos a empezar a dar la avanzadiña vale esto ya son los normales supongo que no se podrá disparar quédate en guardia por aquí tú avanza Yamamoto confío en ti tenemos un nuevo objetivo vale Yamamoto y King van a ser la avanzadilla Yamamoto y King la avanzadilla de combate ha fallado por kilómetros ese que si que a eso vamos perra a ver este quién es Sophie vale Sophie te vas a quedar resguardando desde aquí aunque desde aquí creo que no puedes hacer una puta mierda sinceramente tú te vas a poner aquí no aquí para poder ayudar a estos que son los que van a bajar vamos Yutaka ¿no ves a nadie? un guardia por si acaso tú puedes bajar sí pero si bajas estás para que no vale no vamos a bajar de momento el siguiente turno ya sí vamos a bajar mira hay un sector ahí 75% vale King confío en ti tremendo King increíble o tremenda creo que es tremenda tremenda por la voz es tremenda tremenda King la verdad espectacular pero van a venir aquí o no que sí cabeza de nabo dios que impaciente ¿no? a ver ponte aquí y te pones en guardia que estoy seguro que van a aparecer refuerzos enemigos pero vamos 400% seguro tú te pones aquí y lo mismo en guardia vale y ustedes ya pueden bajar vamos Yutaka confiamos en ti mira lo sabía vale tenemos que llevarlo hasta allí ok vale pero por lo pronto vale ¿desde aquí puedo disparar? no pues guardia no sé de qué cuerpo son pero nunca había visto indumentaria parecida vale ¿y este quién es? ah este es el VIP pues el VIP que se meta lo más a salvo que pueda ¿no? aquí vale lo suponía está cubierto Yutaka no corre peligro yo sé de dónde sale madre mía malísimos todos ah pero lo han matado no sé quién lo ha matado pero grande el que lo haya matado vale a ver eh Sofí Sofí vas a retroceder un poquito y vas a recargar tú también vas a retroceder porque los aliens esos deduzco que van a venir en algún momento vas a recargar tú desde aquí puedes subir arriba sí te puedes colocar aquí vale perfecto y quédate en guardia por si viene alguna y tú vente para acá es que claro como salen de la nada luego los otros hay que hay que ir en grupo si salimos de aquí con vida espero tener otra oportunidad de darle su merecido a estos malnacidos no te preocupes saldremos de aquí con vida no te preocupes bro vale tú quédate en el centro de los cuatro soldados para intentar mantenerte con vida y eso vale no se acercan por ningún lado perfecto avanzadiña lento pero seguro recordad chavales que no queremos sorpresas que luego se nos mueren soldados y es una puta mierda king aquí ahí está bien guardia ojalá hubiese podido hacer algo más por mi gente he perdido a buenos hombres bueno es lo que tiene la guerra bro o sea que quieres que te diga vale tú vente aquí que estás protegido estamos preparados no te preocupes bro ya te digo yo que al VIP no lo tocan por ahí va a venir alguno ¿no? sí hijo de puta si me meto aquí estoy protegido ¿no? sí venga Sophie y le puedo disparar espectacular Sophie confío en ti ¿eh? pues no 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 ha funcionado ¿eh? claro que sigue vivo si no lo has dado hija de puta o sea vale aquí está también está protegido ¿no? venga Hunter no vea Hunter lo respetas ¿eh? ha fallado ha fallado ha fallado es malísimo es malísimo es malísimo el Slenderman este de pega es malísimo no tiene puntería vamos Hunter joder Hunter bro llama moto ¿tú le puedes disparar? no ¿verdad? está está en el quinto coño King 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 sí que tiene algo más de puntería creo puede darle venga King confiamos en ti vamos loco dice chaval espectacular las cosas pintaban mal tal vez no lo habría contado si no hubiesen aparecido ustedes a ver no lo hubieras contado tal vez ahí sobra evidentemente te hemos salvado el puto culo bro aquí está está a salvo ¿no? bueno le he puesto delante de todos los soldados pero actividad alienígena o sea siguen quedando alienígenas bueno claro los dos que estaban ahí atrás ya estaban por allí pero bueno de momento estamos yendo más rápido que ellos así que no hay problema Yamamoto es el que se queda más atrás por si los de atrás llegan meterles un puto tiro en la cabeza bueno este vamos a hacer que recargue ya que están todos los demás en guardia tú llegas a la zona de extracción espectacular a la zona de extracción venga y si bien hecho ahora solo tienen que eliminar a los hostiles que queden objetivo actualizado ahora hay que matar a los que quedan bueno pues que vengan para acá que vengan para acá y les reventamos la cara llamamos venga adelante un poquito y king venga lo mismo también supongo que sabrán nos estarían siguiendo me va a tocar volver a ir para allá me da que me toca volver a ir para allá joder bro pensé que me estarían siguiendo vaya aliens de mierda vamos king avanza ahí y king no los o sea no se han movido no nos estaban siguiendo o vale tienen que estar ahí abajo supongo aquí abajo no les veo tampoco igual igual nos toca bajar no le está moviendo ninguno no se le ve a ver puedes bajar no parece pero te puedes colocar aquí desde aquí tienes que verlos ya pero ¿dónde coño están? tú sí que puedes bajar ¿no? sí ahí están no king andaba king tío y encima se queda descubierta bro cúbrete cúbrete que si no se le van a partir la cabeza vale o sea están aquí los aliens han hecho una gran labor no haciendo nada la verdad mínimo nos tenían que haber seguido deduzco pero bueno vale vamos Sophie dan bare puedes disparar 47% vale confiemos en tu puntería Sophie espectacular Sophie espectacular Sophie todo según lo previsto estraiculo regresen inmediatamente espectacular y todos ascienden hombre normal después de esto o sea increíble enjambre de balas disparo contra enemigos también concede madera de puntería puntería nos viene bien la verdad dispara un cohete que provoca a todos los enemigos acertados reciban el 33% de daño por todas las causas durante los 4 turnos es menos potente que el cohete estándar ah entonces y esto que es puedes disparar un tiro especial que conceda un disparo de reacción contra el único objetivo el objetivo sufre una penalización de puntería fue lo que le faltaba menos puntería no 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 Yamamoto ha ascendido a apoyo espectacular espectacular Yamamoto y King ha ascendido a ah este también era apoyo no era asalto bueno permite la clase de apoyo moverse tres casillas adicionales permite que se activen los disparos de reacción ante los ataques enemigos no solo el movimiento ojo esto me interesa esto me interesa por desgracia esta es a la que han herido a King pero oye bastante bien la misión bastante bien y hemos contratado a un sargento nuevo que es pesado seguiremos en contacto comandante vale pues mira como hemos conseguido un soldado nuevo vale y mirad el soldado nuevo es este Kong vale y se puede personalizar y tal si alguno de los que está viendo este vídeo quiere que este soldado tenga su puto nombre creo que el nombre se puede cambiar sea él pero en la serie de XCOM dejado un comentario el primero que comente pues este señor lo editaré para que sea como me diga en el comentario como quiere que sea o sea si tú quieres que este señor sea tú pues dices quiero que tenga yo que sé el pelo largo de color rosa y que se llame Pepito Pérez y yo te lo hago para ti tu personaje para ti en mi serie ¿qué te parece? por un comentario todo espectacular una oferta irrepetible comentad y tendréis el soldadito pues nada vamos a darle un poquito más aquí a ver qué nos sale para ver si por lo menos podemos construir más cosas aunque sea o algo o nos sale misión perfecto pues vamos a hacer un nuevo proyecto créanos otro satélite lanzar collo tenemos botiquines tenemos no puedes construir nada más pues a mi otro satélite venga me suda la polla bro sí, sí, sí estoy en ello estoy en ello vamos a darle vale fragmentos de armas en materia serie general autopsia de nombre delgado fragmentos de armas esto me interesa para que nuestras armas sean más potentes una tarea de investigación prioritaria comandante empezaré a asignar recursos al proyecto enseguida venga vamos a actividad espectacular vamos a hacer una nueva construcción entonces ya la base va tomando forma eh construir instalaciones vamos a excavar aquí vamos a construir un accesor aquí y excavar aquí aquí vamos a hacer las zonas los generadores de energía y por aquí vamos a seguir haciendo cosillas vale es que claro ahora mismo solo puedo hacer generaciones tenemos generador hostia deben construirse sobre un respiradero esto es un respiradero no de duda vale pues vamos a dejarlo por aquí espero que os haya gustado suscribiros y tal para ver que más mierda voy subiendo y acordaros si queréis un personaje en mi serie comentad como queréis que sea como se llame y su puta madre y lo tendréis yo os lo hago con el nuevo soldado que nos lo han dado así que nada suscribiros y tal para ver que más mierda voy subiendo y nos vemos en el próximo vídeo saludos panitas me paso por aquí para deciros que tengo instagram vale está aquí abajo en la descripción si queréis pasar por el por el instagram pues eso que está en la descripción ya está hasta luego